Mira como se cae el niño para abajo, para el agujero, hace ponce, así con la boca en el suelo Me cago en la puta, quería hacer una entrada triunfal y como tengo la silla rota, enviarme una silla ¿Alguien puede enviarme una puta silla? Voy a enviarle un correo a alguna empresa de estas de silla Gaming, tío, que me envíen una, ¿no? Porque es que me voy a caer, hundir y me voy a matar Y hay que tener cara en la vida, porque si no, sin cara no se consigue las cosas ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Me da igual, vamos a continuar con Undertale, ¿vale? Porque yo sé que queréis Cállate un momento Eso, vamos a seguir con Undertale Yo estoy grabando esto del día siguiente, pero como soy un hijo de puta Lo subiré la semana siguiente, o sea, no el día siguiente Es lo que hay, bro, así va la vida, así van las cosas Si te gusta bien y si no, pues oye, tú te puedes dar a Werti y ponerte a otra cosa Qué borde soy a veces Vamos a seguir por aquí, os acordáis que no sé cuántos bichos nos quedan por matar Unos cuantos, creo que ahora un Dime viene a darnos un poquito por el orto Sí, lo de los agujeros Y tenemos que esquivarlo, pero espero, por favor, que me salgan bichos en otro lado Porque necesito cargarmelo He leído en un comentario, en el vídeo que subió, que sí, venga Venga, un Dime He leído en un comentario del vídeo de ayer O sea, ayer, coño, bueno, no subí ayer, ¿vale? El primer capítulo de la ruta genocida Un tío diciendo que me tendría que haber llamado Chara, que ya le he cagado ¿Qué estás hablando? O tú estás colgado y da los porros Porque no, eso no es así Me tengo que llamar yo Chara, ni polla Yo me llamo Juan Ya me he pasado Undertale en pacifista, ¿para qué coño voy a tener que llamarme Chara? Es que, de verdad, a veces Va a ir de listo y al final voy a llevar una hostia Tía, como yo me la acabo de llevar Y nada, fuera tonterías Que no, que no hace falta hacer esa mierda, ¿vale? Que no te rayes No me acuerdo ni cómo te llamaba Pero que no te rayes, un pelo No te rayes y no me rayes Porque a mí como me rayes Pues sabe, yo me lío a Valo Aquí Porque soy una persona bastante violenta Siempre que salgo de fiesta me peleo con alguien Por aquí no es, vale Ahora es por aquí Uy, no me ha dado esa Uy ¿Ahora para dónde, tío? Hasta luego, Undine Wow, Undine, chaval Get wrecked Hostia, get wrecked yo Vale, me dio, me dio en el orto, ¿eh? Y cuando te dan en el orto duele No lo digo por la experiencia Me lo ha contado un amigo, ¿vale? Yo no lo sé The fuck? What? Holy shit Undine, te conozco Sé que eres argentino Y eres buena gente Ahora nos tiraba abajo A lo de las basuras Me voy al orto Me voy al orto no se dice en Argentina No se tiene que decir me voy a la mierda A ver lo que hay, bro Parece que ha venido de aquí Oh, te has caído ¿Verdad? Sí, un poco Sí he caído de arriba Y ahora estoy abajo Y tengo un moratón en la nunca vez que me he caído ¿Estás bien? Venga Levántate Juan ¿Eh? Es un hombre bonito Ya lo sé Yo me llamo ¿Cómo se llama este tío? Bueno, aquí estoy tumbado de chilling Aquí con todo el chill, mi hermano Me faltaba un joint En la boca Ya para terminar de ser un junkie Aquí en un vertedero Tumbado en una mierda Vale Ocho más De acuerdo Nos quedan ocho bichos por matar Bueno Nos sale ahora el maniquí ¿Os acordáis? Al maniquí hay que matarlo Bueno, aquí está la bicicleta Llévame, llévame tu bicicleta Lleva a vaya y me No sé qué he dicho Una torre de ordenador aporreada Es así o Willyre que se ha enfadado Es un enfriador No tiene marca Y parece que me comes el Ah, un momento, un momento Es un enfriador ¿Tomas una barra de comida especial de la nevera? Sí Vale, es una caja de DVD de anime Bueno, tú Parece un maniquí de entrenamiento ¿Quieres aporrearlo? Sí Le das un puñetazo al maniquí con todas tus fuerzas Se siente bien Bueno, ahora viene el maniquí Que se vuelve medio loco No lo tenemos que cargar Míralo ¿Por qué voy todo crazy, cabrón? ¿Necio? ¿Crees que puedes hacerme daño a mí? Soy un fantasma Que vive dentro de un maniquí Mi primo también solía vivir en un maniquí Hasta que tú llegaste Tus excepciones no solo han hecho Que abandones su hogar Su primo es el maniquí anterior, ¿no? Sino que todos De la parte anterior Solst, tus vecinos también se han marchado Despreciable, despreciable Eres la peor persona que he conocido Nunca he estado tan cabreado ¡Woooh! Mis niveles de maniquín Se salen del gráfico ¿Qué ha pasado? Este... Este sentimiento ¡Eureka! ¡Eureka! Ahora el argentino también Humano Ese momento de emoción desenfrenada Me ha permitido fusionarme por fin con mi cuerpo Ahora soy corpóreo del todo Mi sueño de toda la vida se ha cumplido A cambio Supongo que no te pisotearé ¿Qué te parece? Pues que yo te tengo que matar Ahora no es un... Maniquí enfadado como era la parte anterior Ahora está picado Ahora está bien Ve, le puedo hasta perdonar ya la vida, pues ¿Qué hijo de puta es este juego? De un toque Pues nada, oye Hasta luego Joder macho Es que es súper cabrón esta ruta, tío Siete más Vale Área tranquila se llama esto Aquí me saldrán bichos Por aquí no está la casa de un daim, ¿verdad? Esta es la casa de un daim, de hecho No parece que haya nadie en casa Vale, ahora mismo no está un daim en casa Vamos a bajar Yo lo que quiero es Vale Eh... Que me salgan bichos Básicamente Pa' farmear No por otra cosa Esta era la casa Del fantasma del Napstablook Pero no está, obviamente Es una telaraña En ella hay folleto De la pastelería de la araña Aquí no está el Napstablook Porque de hecho ni salió Está cerrado Vale Eh... Quiero que me salgan bichos Aquí había una granja ¿Te acuerdas? Con caracoles No hay nadie, tío Es que todo el mundo ha huido Mira, aquí es hacia el lado de las carreras de caracoles Todo el puto mundo ha huido No hay nadie aquí Es que está todo súper desierto, tío Es una mierda Al este Para el este se va a Hotland Yo no me puedo pasar esta zona Vale, aquí está la tienda del tío este Que este tío ni estará tampoco, ¿no? Ah, sí está Tú sí estás ¿Por qué? ¡Ah! ¡Sí que has venido! ¡Qué lujo! Comprar Eh... T de mar Invencible más tiempo Parece un cangrejo Que cura No me hace falta Vender No compraría tu basura barata Ni a punta de cuchillo Eh... Puedo hablar contigo Destino Es distinto Destino amenaza luchar héroes a ir Un momento Por fin Dice el hijoputa ¿Qué pasa? ¿No me quieres aquí? Es un normal Vale ¿Esto qué era? Vale, esto es la historia de los humanos y los monstruos Que ya las leímos Vale, por aquí se avanza No quiero avanzar Lo que quiero Perfecto, perfecto Bichos, bichos, bichos ¡Temi! ¡Mira un Temi! Me da pena matar a Temi Está tembloroso No sabe ni... No quiere ni hablar ¿Y yo cómo esquivo esa mierda? Temi se peina Temi, te tengo que matar, tío Joder, macho Vale, voy a quedarme aquí un rato dando vueltas Vale, a ver si me salen más Temi o más bichos en general Me quedan seis Vale, perfecto Me salen más bichos aquí Mira, dos Molls Mal De puta madre Espero que me cuente como dos bichos Molls Mal se siente inmóvil Vale, es que están todos súper cagados, tío No quieren intentar pegarme Ruidos babosos Hostia, se ha convertido en el Molls Misho ese raro No me acuerdo como se llama Molls Misho, ¿sabes? Es Win Misho pero un Molls Mal, bueno, en fin Vale ¿Cuántos me quedan? Vamos a matar a dos más y vamos a ver el contador Me deberían de quedar cinco Vale, vale, vale Aquí hay bichos de puta madre Mira que hay dos encima Es que de puto lujo Vale, uy No te has ido a la mierda de milagro No estoy ni esquivando bien Es que no estoy tocando el mando Bueno, un momento Este combate lo voy a usar con Con teclado y ratón El teclado mío suena mucho Porque es un teclado de 10 euros, ¿vale? Me lo compré cuando me compré el ordenador hace tres años Es un teclado Logitech ¿Es el Logitech qué? K120 venían el teclado y el ratón Vale, 12 pavos Y yo como me suda un poco el nabo Lo que viene a ser el teclado y el ratón de un ordenador Pues me compré lo más barato que había Porque ya me había gastado mucho dinero en el ordenador Y no me quedaba para comprarme otra cosa Entonces si suena y suena así como plásticoso Lo siento Pero es que no suena mecánico y guay No es un Cherry Blue, Cherry Brown, Cherry Beach Como los que tienen la gente pro, tío Pero claro, yo no me gasto 120 o 140 euros en un teclado en mi vida Si me sobras el dinero, sí, obviamente Pero joder, 140 euros me voy a un fin de semana por ahí, tío Y me lo paso de puta madre y no me lo compro en un teclado Es que no sé Que cada uno haga lo que quiera con su dinero Pero coño Hay que tener cuidadito también, ¿sabes? Pe, pe, pe Pe, pe Vale Mols mal muerto Ahora me falta el Washua este Que es Joshua, pero con W No sé por qué te ha llamado tu madre así, hijo mío Darle una colleja a tu madre de mi puta parte Porque... Venga, Washua No te mueres, cabrón Qué malo soy esquivando Como se nota la falta de práctica, tío Claro, como en la genocida hay que esquivar mucho menos Bueno, en la pacifista hará todo el rato esquivar ataques Y perdonar gente y tal Voy a guardar ¿Cuántos bichos me quedarán? Lo mismo me queda uno o dos, ¿eh? Yo diría que me quedan uno o dos No, determinación Está hecho ya De lujo, vale Hemos completado esta fase Este... Waterfall está libre de... De gente Vamos a hablar con el viejo este Que nos dice Vamos a hablar del destino Hace mucho Asgore y yo Acordamos que escapar no tendría sentido Ya que una vez que escapáramos Los humanos nos matarían Me sentí traicionado Cuando al final cambió de opinión Pero ahora creo Tal vez él tenía razón en eso Después de todo Aunque nunca escapamos Un humano nos elimina de toda forma ¿No es verdad? Amenaza He vivido demasiado tiempo Como para tener miedo de algo como tú Inténtalo, niñato Sé que aquí no puedes Guaja Conocimiento como ese Es la única razón Por la que he vivido tanto Luchar ¿Eh? ¿Luchar contigo? Nah, no soy un héroe Nunca lo fui Además estos viejos huesos Ya no son adecuados para pelear Un solo ataque de tu parte Y yo... Bueno Al menos al hablarte Hice suficiente tiempo Para que algunos más escaparan Joder Héroe No soy un héroe Pero sé que hay alguien por ahí Alguien que nunca dejará de tratar De hacer lo correcto Pase lo que pase No hay profecía o leyenda Sobre alguien así Es solo algo que sé que es verdad Que alguien así te derrotará San seguramente Le parta el culo Comprar Es que no te quiero comprar nada Tengo la... Por fin Venga, adiós tío No me lo puedo cargar Para abajo se iba el barco Del hombre ese, ¿no? Aquí salía el barco del tío Ese que nos llevaba Bueno, al Noddy No, a donde quisiéramos O al Burger King A tomar una hamburguesita A un euro Pero no vino nadie, ¿verdad? Exacto Ya está esta fase hecha Aquí está todo el mundo ya muerto Y los que no están muertos Han huido Somos unos mierda Ahora hay que pasar por ahí Porque ahora venía un Dain Puede ser Ahora venía un Dain Y ya mismo en la lucha ¿What? Ah, vale, vale, vale El camino este... Vale, sí, sí, sí Podemos ir a la aldea Temi Vamos a ir a la aldea Temi A ver qué pasa Está abajo A ver qué hay en la aldea Temi A ver qué cambia En la aldea Temi Supongo que habrán huido todos también, ¿no? Todos los Temis se habrán pirado ¿O qué? Ah, por aquí no era Me cago en tus muertos A caballo pisoteados, tío Supongo que habrán huido todos, tío Voy a subirle un poquito más El volumen al juego Porque creo que puedo, ¿vale? Me lo puedo permitir Como quien dice Vale, vamos a activar este de aquí Por aquí ahora Vale Eh... No, por aquí no quiero ir O sí quiero ir por aquí Es lo de las lámparas, ¿no? No es lo de las flores Pero un momento, un momento Si hay luz siempre, ¿no? ¿Va desapareciendo la luz? Sí, sí, sí Se va yendo bien Es por lo de las lámparas, ¿no? Por donde hay que bajar a la aldea Temi O por lo de las flores Me estoy liando, tío La verdad ¿Qué va? ¿Qué va? Por aquí no es ¿Era por allí, entonces? Nada, nada Que no hay nadie Están todos muertos, tío Aquí he visto yo una lámpara Hay que bajar por aquí Y seguir por allí No, no, no Está por atrás, entonces Perdonadme Pero es que quiero ir a la aldea Temi Tío, a ver si hay alguien Es que no me ha salido opción De bajar, ¿no? Vamos, si me ha salido No me acuerdo Por aquí es Y aquí hay una lámpara ahora O sea que guay Vale, vamos a volver atrás A ver si allí Era por aquí, tío Era en esta zona Joder, había una zona Con unos caminos de estos Y uno de ellos iba abajo Vaya, básicamente Tío, o sea, tampoco Tampoco tiene mucho más misterio ¿Sabes? He empezado aquí Esto lo enciendo Lo apago O sea, no tiene más O sea, tengo que ir por la izquierda Por cojones Por cojones Es por la izquierda Esto ya está encendido Ah, coño Ser empanado Joder, estoy ciego, tío Mira, a ver No hay nadie A la aldea Temi Oli, bienvenido A la aldea Tem Están todos fuera Determinación Oli, deberías ver Tienda Tem Ya, ya Estoy de acuerdo Deberías ver Tienda Tem Estatua de Tem Muy famosa Muy Sensación de ser observado Vamos a entrar en la tienda No habrá nadie, ¿no? Supongo Hostia, está este tío Oli, bienvenida Tienda Tem ¿Qué vendes, tío? Comida Le puedo pagar La universidad No, no era No, no Tenía que hablar con él Cura dos Y vale mil de oro Cura dos Y vale veinte Cura dos Y vale uno O sea, vale todo Súper caro Y cura lo mismo Le puedo vender Ah, mira, a este tío Le podía vender Vale, vale, vale Pues te voy a vender Un momento, ahora te vendo Vamos a hablar primero Decir hola Oli Soy Tem Sobre ti Oli Soy Tem Historia Tem Tem Temos, gran historia Vale Sobre la tienda Ya, ya De la tienda Tem Chao Vale, vamos a Vamos a coger de la caja Usar la caja así Mira, vamos a coger el palo Mira, el vendaje Los zapatos de ballet Y la comida astronauta Vamos a coger El cuchillo Caramelo Vale, que pasa El cuchillo juguete El palo Y nada más Vale Ahora te voy a vender El cuchillo juguete Por cien De puta madre ¿Tienes cuchillo juguete? Debo tener cuchillo juguete Pero tengo que pagar por un Ten siempre quiere cuchillo juguete Por ciento uno Sí, sí Cúmpramelo Hostia, he estado emocionado Gracias por compra Toma el palo Toma el palo por ciento cincuenta Ve, está súper emocionado Los zapatos de ballet Eso que pillé No me valían para nada Puede ser Que fuese la misma armadura Entonces la voy a coger Y lo voy a vender también Y me voy a equipar esto Y el caramelo No, el caramelo sí Vale, te voy a vender el Los zapatos de ballet Toma ¿Dónde están? Zapato de ballet esto Toma, para ti ¡Hala, adiós! Y ahora si le hablo ¿Le puedo pagar? No No, no le puedo pagar A la universidad Bueno No pegaría mucho pagársela, ¿no? Si estoy haciendo la ruta Genocida y estoy matando a todo Cristo Pagarle a la universidad A un bicho Es un poco raro Yo se la pagaría Con todo el gusto Pero Exigencias del guión De hecho en la pacifista No se la pagué Porque no tenía dinero Porque como en la pacif... En la paz... En la... Es que como en la pacifista Nada más que estás perdonando No ganas un duro, tío Porque estás todo el día No ganas combates Y no ganas un duro Entonces no tenía un puto duro nunca Y ahora te... Ahora estoy forraísimo Lo que pasa que soy un cabrón Y estoy matando a todo Cristo Pero En la pacifista tenía yo 40 de oro Y ahora mucho Y ahora tengo 1500 Y... Es en plan Me da igual Porque las tiendas No hay nadie Porque está todo el mundo Huyendo de mí O sea, puedo coger las cosas gratis Era por... Aquí arriba, ¿no? ¿Dónde hay una lámpara? Que no la veo Ya la he visto Vámonos papetos Avanzamos como... Jamie James Vale Avanzamos Ahora tiene que salir un Dime Se supone No veo un carajo La flor me dice detrás de ti Vale, sí Aquí está un Dime Hola, un Dime ¿Qué pasa? Siete Siete almas humanas Con el poder de siete almas humanas Nuestro rey El rey Al Gore Dremor Se convertirá en un dios Con ese poder Al Gore por fin podrá destruir la barrera Por fin recuperará la superficie de la humanidad Y os devolverá el sufrimiento Que nosotros tuvimos que soportar Entendés, humano Esta es tu única oportunidad de redención Entrega tu alma O la arrancaré de tu cuerpo Oh, vale Creí que era pelea Oh, no, no, no ¿Te ayudará a luchar? ¡Ey! ¡Lo has conseguido! Oh, no, 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 no Está justo alante de ti Tienes asientos en primera fila Para su lucha Eh, espera ¿Contra quién está luchando? Y yo a tomado por el culo Oye No le vas a decirle a mis padres ¿Verdad? Vamos a huir de aquí Antes de que venga otra vez Ese puto niño Yo no sé cómo ese niño acaba vivo en el juego Es en plan Se meten todos los fregados En todas las mierdas No sé cómo acaba vivo, tío Debería ser el primero en morir En cualquier película, tío Ese es el primer niño Aquí para guardar ya Nunca me había dado cuenta Determinación Vale, güey Vale, seguimos Aquí nos va a salir otra vez el niño Y se cae ¡Hostia! Si esto es la genocida Tengo que dejar que se caiga, ¿no? Me va a dar una pena ¡Ey! Hola Cuidado que te va a caer No se cae ¡Ey! Un niño me ha dicho Que no me acerque a ti Dice que has hecho daño A mucha gente ¡Hostia! Pero ¡Ey! Eso no es cierto ¿A que no? ¡Ey! ¿Por qué no me respondes? ¿Y a qué viene esa cara tan rara? ¡Hostia, tío! No, no No seas tan basto ¡Oh, oh! Tío Tío El corazón me late a mil por hora ¿Qué haría un daño? ¡Ey! Será mejor que te detengas ahora mismo Porque si quieres hacer daño a alguien más Vas a Vas a tener que vértelas conmigo Y Y Y ¿Qué hablas? ¿Qué hablas, tío? ¿En serio? Joder, macho ¿What? Se ha metido un daño a defenderlo Un daño Estás Estás herida Herida No es nada La próxima vez A mi caso Cuando te diga que te marche ¿Vale? Un daño Yo Yo me encargo Largo de acá No es nada No De alguna manera Con solo un golpe Ya estoy Ya Maldita sea Papyrus Alphys Algore Así de simple Yo Os he fallado ¿Qué dices, tío? No Mi cuerpo Siento como si fuera a partirse Como que en un instante Me esparciré en mil pedazos Pero en lo más profundo de mi alma Hay una tardiente sensación Que no puedo describir Una ardiente sensación Que no me dejará morir Ya no se trata solo sobre monstruos ¿Verdad? Si pasas por encima de mí Les Les destruirás a todos ¿No? Monstruos Humanos Todos Todos sus sueños y esperanzas Desvanecidos en un instante Pero no te dejaré hacer eso Ahora mismo Todos en este mundo Puedo sentir sus corazones Latiendo como uno Y todos tenemos una meta Derrotarte Humano Lo que quiera que seas Por el bien del mundo entero Yo Undain Acabaré con vos Pero entonces Has muerto o no Se está recomponiendo ¿What? Es una nueva forma Tiene una ¿Esto qué es? Vas a tener que esforzarte un poco más que eso ¿Qué dices? Dios santo bendito La heroína aparece Undain de Undain 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 Hasta la primera pelea seria que tenemos Que mal Tengo que darle más fuerte Hostia Joder Vale Vale Vamos allá Esto va a ser duro Tengo el presentimiento ¿What? Vale Voy a tener que curar ya mismo Por cierto No me acuerdo de cómo eran los ataques de este tío De esta tía Perdón Hace mucho que no lucho ya aquí Buah Tengo La práctica súper perdida Vale Justo en el medio ahora Hostia Es que se me ha olvidado Vale Ahora me tengo que curar ya O sea ¿Cuánto cura la tarta tío? La sidra de araña No me voy a comer caramelo Hostia Que poco cura Tú Me va a matar Vale Joder Es que me cago en la puta Prefiero esquivar con Es que me quiero quitar ese guante Tío No quiero darle a la puta Z Como un subnormal No quiero darle a la Z Como un gilipollas La verdad Me lo voy a cambiar Tío Ah Pero claro Si es que no tengo otra cosa Hostia Que gilipollas soy Vale 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 Con el mando lo puedo hacer Guay Guay Pues voy a hacerlo con el mando Me siento más cómodo Lo que pasa es que hago poco daño Venga tío Con la lentitud de los cojones Hijo de la gran puta Y los caramelos no sirven para nada Vale Me voy a comer la tarta Vale Perfecto La tarta me lo cura todo Es que me quita un huevo de una Me quita diez de una O sea Me hace un daño brutal Vale Vale 1300 Ya va por un cuarto Casi ¿No? Vale Vale Guay Guay Vale Nos acercamos a quitarle la mitad de la vida Y yo que hablas Mira eso Mira esa masacre Chaval La sidra de araña A tomar por culo ¿Qué dices? Mira el daño que me hace Es ridículo Me como el trozo de nieve Me la suda ya ¿Qué dices? ¿Esto qué es? Pero si es que no soy invencible Nada de tiempo ¿Qué hablas? Vale Ha pasado un tiempo Y voy a seguir jugando Vamos a intentarlo otra vez con un daño Porque saliendo No joder Uy casi salgo del juego No puedo Lo que viene a ser Conseguir un objeto Vale Vamos a ver He vendido He vendido los zapatos de ballet Y he leído en el comentario Del primer capítulo Una niña que me ha dicho Que se estaba muriendo de rabia Y que me cambiase el guante Por los zapatos de ballet Porque eran mejores Lo siento Los he vendido Cuando los vendí Seguro que has tenido que estar en tu casa Tirándote de los pelos Pero es que yo no lo sabía ¿Vale? No sé que son mejores No lo sé Soy un puto noob Vamos a intentar ir a por un daño otra vez Voy a intentarlo un ratillo Y si no pues mañana volveré a jugar Y en total Como esto lo puedo subir La semana que viene No tengo prisa ni presión ninguna Así que básicamente eso Voy a hacerlo con tecla de radón Porque me resulta Creo que me va a resultar más fácil Siempre voy por este camino Y me toca mucho los cojones Y Vamos a intentar A ver qué pasa con un daño Es chunga esa pelea Vale Tengo poca práctica en esquivar Necesito objetos de curación muy tocho Me habéis dicho también Que vaya el muñeco de nieve Sin inventario Y le coja 4 o 5 trozos Ya está muy lejos Me da pereza ir Si veo que es necesario Volveré atrás y lo haré No sé si ya se podrá hacer No tengo ni puta idea Otra vez Vale Entonces eso Vamos a ir a por un daño A ver qué coño pasa Me da bastante miedo Qué objetos tengo por cierto Es que con el teclado No sé manejar esto Cómo se ve el menú Ah Con qué Con la V Con la C Con la cara Vale Si tengo todo lo bueno Quiero salir A la X Vale Pues Vamos a guardar Y vamos a ir a por un daño ¿Qué pasará? I don't know Vamos a hacerlo con mando Tío Es que soy un puto bipolar Yo lo sé Vamos a intentarlo ¿Vale? De nuevo Espero que Vamos Si esto es así con un daño Uy coño Le tengo que pegar al tío este Si esto es así con un daño No me quería imaginar con Sans Tío Sans será Me habéis dicho también en los comentarios Sans Pena te va a dar un cojón Cuando lleves ya 63 intentos Te van a dar muchas ganas de matarlo En vez de mucha pena O sea que Así están las cosas señores Vale Vale Hago daño ¿Vale? Este es el máximo daño que puedo hacer Yo creo Yo creo que un arma mejor que la que tengo O sea más daño No creo que pueda hacer Pero bueno Es que soy malísimo tío Con esto soy malísimo En serio Me dio un montón Esto es práctica tío De intentarlo Espero no tener que intentarlo Durante dos días Porque me tocaría bastante los cojones Vale Que en este turno No me haya tocado Es bueno Vale 21 de 56 Vale Vale Me voy a curar ya ¿Vale? Me tengo que curar Porque ¿Qué me tomo tío? El trozo de nieve Ahora mismo Vale Vale Ya va casi por la mitad Esta mujer Vale Bien Ha ido mejor la cosa que antes Vale Por la mitad Va por la mitad de la vida Lo que pasa Esta parte es chunga Vale Vale Bien El viento a huya 20 de vida tengo Vale Va por menos de la mitad No creo que me pase esto ahora Sinceramente Puede que ahora incluso me mate Lo cual me va a dar mucha rabia Pero bueno Es lo que hay también ¿No? Guau Dos de vida Dos de vida Me tomo la tarta Me la tomo Que la tengo que tomar Yo lo siento Si alguien le ofende Esa decisión Uf Vale 31 de vida Está bien Vamos a seguir pegándole Vale No es tan chungo Es simplemente difícil No es broma Tío Guau Dos de vida otra vez ¿Qué me tomo? La sidra La sidra ¿Cuánto cura? Vale Está bien 24 Vale Este era fácil O está siendo fácil Al menos Vale 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 Ahí me ha dado un respiro La undine Tendría que haber hecho Más daño Joder Uf A ver ¿Qué va antes? Vale 7 de vida Tengo que curarme otra vez Manzana Cangrejo Esto A ver cuánto cura Esta mierda Vale Está bien Vale Aquí ya Hostia Esto lleva más rápido ¿Eh? ¿A qué hablas? Eso no ha sido un poco masacre Tengo que curarme otra vez El donut 12 Uf Vale Este ataque me gusta más que el otro El que me acabas de hacer Quiero decir Vale 11 de vida Si en la siguiente me pega Yo creo que en la siguiente muero Aquí muero No Aquí puede que no muera Vale No me ha tocado Bandana Manzana Comida astronauta Esto cuánto cura Bien 21 Está bien Vale 15 Uf 1323 Que va Yo creo que no me pasó esto ahora ¿Eh? Bueno Encima este ataque es súper difícil Tío Esquivar Esto es chunguísimo Esquivar 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 Es brutal Es brutal Es brutal Mañana sigo, yo paso, tío Llevo como día y medio intentando cargarme esta tía Eh, sí, es otro día, llevo otra camiseta Y todo lo que queráis Pero creo que está a punto de morir, creo Le he puesto grabador ahora mismo para ver si me la cargue Voy allá Como no me la cargue, tío, le queda súper poca vida Mira la vida que le queda Mira la vida que le puto queda Sin exagerar no sé cuántos intentos Yo diría que más de 15 Le queda nada, tío Ya está Le voy a pasar una foto y todo al Ebon de esto, tío Y yo, por fin me la he cargado 18 intentos, creo 18 o 19, no lo sé Pero por fin ha muerto, tío ¿Quieres decir algo? Di una nota de voz, que estoy ahora mismo grabando Y yo, no os lo podéis creer O sea, si esta mierda me ha costado ¿Sans? ¿Qué va a pasar con Sans? Ya que estoy grabando Undertale, ¿sabes? Y grabo un poquillo más y tengo el capítulo hecho Pero... ¿Me veis, no? Sí, iluminación de siempre y todo el puto rollo Hermano, eso último Estaba tomado, ahora que hacemos nos matamos, tío Me cago en mis muertos Undyne, vaya perra, tío Lo que ha costado matarte La madre que te parió Tío, mira, el león me ha dicho algo Una nota de voz de un segundo, ¿sabes? Grande, Juan Y maldita Sia Incluso con este poder no ha sido suficiente No, no lo ha sido, hijo de puta Voy a cerrar la puerta Hostia puta, tío Undyne Me cago en tus muertos Uh, me ha sido de reír Sia Si crees que voy a perder la esperanza Te equivocas Porque Tengo Tengo a mis amigos conmigo Al fin me dijo Que me debería duchar contra ti Y que si algo salía mal Ella evacuaría a todo el mundo Hija de puta Por ahora Ya le he dicho Ya le ha dicho a Asgore Que absorba las seis almas humanas Y con ese poder Hostia, se está derritiendo Este mundo vivirá A la mierda Undyne Coño No me ha costado nada Me cago en la puta Y yo móvil Cállate por favor Que no puedo ahora hablar Señores Por fin Tío No sabéis la de intentos Es que no lo sabéis Y como no lo sabéis Os calláis Y no me juzguéis No tenéis ni puta idea de mi vida No, me estoy picado Hostia para guardar De puta madre Determinación Y aquí arriba Es donde nos salía Undyne Aquí arriba de la montaña Hostia, de puta madre Tío, menos mal Os lo juro que me ha costado la vida Y si me ha costado Undyne O sea, no sé lo que me va a costar Bienvenido a Hotland Hemos llegado a Hotland No sé lo que me va a costar Alphys O sea, Alphys Sans Bienvenido a Hotland Si os dais cuenta El cartelito estaba parado Aquí no hay nadie Aquí estaba Sans Ya no está, obviamente Aquí había una máquina Para darle agua a Undyne ¿Quién tomas un vaso de agua? Sí Has tomado un vaso de agua Y el agua, el agua para qué sirve Ya me lo llevo El agua se ha evaporado por el calor Vale El vaso también se ha evaporado Vamos a guardar aquí Y aquí son 40 40, 40 Hostia, este me lleva para atrás Tralala, soy el señor del río O soy la señora del río A decir verdad, no importa Me encanta montar en mi bote Te unirías a mí ¿Montas en el bote? Eh, no, ahora mismo no Pues quizá en otra ocasión O quizá no A decir verdad, no importa Vale, tengo que cargarme A 40 personas aquí Aquí está el laboratorio de Alphys Que no sé si está El laboratorio de Dexter Vale, aquí se puede entrar Vamos a ir para arriba Oh, pues no Es un campo de fuerza, ok Vamos a volver Y vamos a comprar cosas Y vamos a montarnos en el bote ¿A dónde iremos? Vamos a ir a Snowdin A ver si podemos coger Los trozos del muñeco de nieve Que me habéis dicho Que puedo cogerle hasta 3 Y voy con el inventario vacío Bueno, no se los quito O sea, no se los No me los da Se los arranco En plan psicópata ¿Qué más me habéis dicho? Los zapatos de ballet Esto que ya comenté antes Eh, que eran mejores Que el arma que yo tengo Los vendí, lo siento O sea, la niña que comentó Que estaba histérica Porque estaba viendo Que no los usaba Más histérica tiene que estar ahora Porque los he vendido Lo siento Eh, vuelvo otra vez Tralala, venga, adiós Vale, aquí estamos en Snowdin ¿What? Ah, vale, vale Esta parte no es Quiero dejar O el muñeco de nieve Donde estaba ¿Muy para atrás? Bueno, yo lo que sé Es que voy a comprar cosas Eso es lo único que yo sé Y... A ver, ¿qué tengo en la caja? Caramelo, vendaje, tal Vale Me he quedado sin objetos de curación Por cierto Tomar El bipolo Conejo canela Voy a coger Cura un montón esto Voy a coger un montón No queda nada Leer Hay una nota Por favor, no haga daño a mi familia Salir Vale Vale, pues hecho Me voy a guardar Y me voy a ir a Hotland Y me tengo que cargar a 40 bichos Joder, 40 bichos son muchos bichos No me joyas Pero claro Estamos ya en Hotland En plan Lo que conseguimos en la pacifista En 8 capítulos O 10 Bueno, 10 no Pero en 6, 7 capítulos Lo hemos conseguido ahora En... En prácticamente 2 En plan Mucho más corta esta ruta Que la otra No a Waterfall No, me cago en mi Muerto Quería ir a Hotland Tío, a una Waterfall Ay, Dios mío Tralalala La aldea Temi ¿Qué pasa con la aldea Temi? Tanto... Han oído todos los Temis La sala que va antes De la sala de la linterna Ya, ya Están todos los Temis muertos O perdidos No sé dónde están Me he cargado a uno De hecho A un Temis me lo cargué Cause I'm a bad bitch Vuelvo otra vez Sí, sí Vámonos a Hotland Por favor Y... ¿Qué más? ¿Qué más tengo que comentar? La verdad que nada más He leído todos los comentarios Del primer capítulo Y... Poca cosa me habéis dicho más Aparte de esos consejillos Que me habéis dicho Y que... Alguno que otro Que se ha picado Porque subo Undertale Mira, subo lo que me da la gana De mi canal Coño, es que yo que sé Tampoco hace falta decirlo ¿No? Un capítulo a la semana Tampoco hace daño a nadie Vamos a entrar en el laboratorio Que está aquí Alphys Y tendré que matar a Alphys Ya y a Metatón, ¿no? Que me ha estado vigilando Las cámaras que hay por ahí Sueltas Me decís que son de Alphys Y es cierto Una pavelera Pero es muy bonita Eh... Coño, porque aquí me tiene monitorizado Y además te ha visto Todo el camino Vale, esto es lo mismo Un paquete de fideos Vale, vale, vale ¿Cuánto ocurre a eso? Un huevo, ¿no? Voy a tirar una manzana Cangrejo de esta Sí Has conseguido los fideos instantáneos ¿Y cuánto cura esto? Cura PS Pero no te pone cuánto No puedo coger más, ¿no? Es una bolsa de comida Para perros medio vacía Acabo de recordar algo gracioso ¿Por qué? No lo pillo eso Hostia, Metatón es aquí Oh, ya estás aquí Criaturita repugnante Menuda reputación Has ganado tú solo Cuánta infamia Estoy impresionado Oh, sí Si estás buscando a Alphys No está aquí Mientras estabas ocupado Haciendo lo tuyo Ella estaba corriendo Por el lugar Evacuando a la gente Ahora están en un lugar Donde nunca podrás alcanzarles Decidiendo no enfrentarse a ti Vaya, vaya Realmente es la masdita No Oh, qué descarado Rabias por ponerme las manos encima, eh Bueno Qué mal Este mundo necesita estrellas Más que cadáveres Adiosito ¿En serio me huye? Solo está aquí Para completar el escenario Bueno, pues voy a seguirle Para arriba está el cuarto de Alphys No creo que haya nada ¿En serio le tengo que seguir? Espero que aquí me salgan bichos Porque me tengo que poner a matar a 40 O sea que Qué fuerte me huye Coño, que por aquí Seré gilipollas Vale, bien, bien, bien Bichitos Hay que matarlos, eh Bullking Bueno, me van a dar la Bullking Madre mía, Willyrexo Vale Pues a ver si por aquí Uy, uy, uy ¿Por aquí me salen bichitos o qué? Vamos a dar vueltas por aquí A ver si nos sale alguien Debería Pues no parece 39 más Ya ves 39 tú Vale, aquí me tiene que salir alguien Aquí me salió el avión ese Por primera vez ¿Ves? Es el avión, ¿verdad? El Sounder Plane Ahí estamos Tío, después de luchar contra un Dain Pero nunca llegué a... ¡Hostia! Después de luchar contra un Dain, tío Cualquier mierda ahora mismo es fácil, ¿sabes? O sea Para mucha gente seguro que un Dain era súper fácil Tío, a mí me ha costado la vida Por el equipamiento que llevaba Me he equipado ¿Qué me he equipado? Me he equipado Mira, la libreta rasgada Y la gafa empañada Y tengo invencibilidad un montón de tiempo Entonces Me ha venido bien Encima la libreta y el guante duro Hacían el mismo daño La libreta incluso hace más Si le pegas bien O sea que ¡Suscríbete! 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 Vale, después de unos 20 minutos tacos o más. No sé cuánto me tiro aquí. Son las cuatro y media. Llevo desde las cuatro. Este es el último enemigo, tío, de la zona. O sea, ya me he cargado los 40, ¿vale? Bueno, de hecho ya me he cargado los 40. Este es el 41. Es que me han salido dos. Así que nada. Terminado. Determinación. Vale. Hecho. Vámonos de aquí, por favor. Qué coñazo. Los 40 enemigos, tío. Me los he cargado. Ya sabéis, me los cargo al principio. Yo creo que puedo ir para arriba ya porque si no hay publes ni polla. Me los cargo al principio, ya sabéis. Mira, esto está desactivado. O sea, esto es andar solo. Me los cargo al principio por el tema de que yo no sé si... No me acuerdo en qué zona salían enemigos. Entonces lo mismo. Digo, bueno, me los voy cargando mientras voy avanzando. Y lo mismo, no salen enemigos y la cago. Entonces me los cargo al principio para quitarmelo de en medio, como quien dice. Tengo que ir para arriba, ¿no? Si es que está la puerta abierta. Está todo abierto. ¡Adiós! ¡Mira estos dos! Aquí está. Eso quiere decir que un mine está... Sí, muerta. ¿Cómo que un mine? ¡También caemos! ¡Adiós! Lucha con estos dos. Vale, la guardia real ataca. Vamos contra este. Me cago en la puta de un toque. ¡Tú! ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Estoy súper OP o son todos débiles? ¿Qué me está tirando piña? ¿Esto qué mierda es? ¿Por qué me tira piña? Venga, tú. Hasta luego. Joder, han durado poco, ¿eh? Ya está, tío. Madre de mi vida. Soy un monstruo asesinador... asesino. Vale, estamos ya en la cocina de Metatón, tío. Flipo. Que me paso el juego. ¡Ay, qué cojones! ¿Dónde está Metatón? Ahí está el núcleo. ¿Qué cojones, tío? Me lo estoy... O sea... Me estoy cepillando el juego de una manera brutal. Por favor, selecciono la obligación. ¿Dónde había que ir? Creo que era el piso... Piso derecha, dos. Creo. ¿What? Un campo de fuerza. Aquí no es. ¿Dónde es? Aquí es de donde vengo. Piso izquierda... Tres. No, eso es para bajar, creo. Creo. No, no, no. Lo de la araña. Lo de la araña. Voy bien, voy bien. Compraron un donut de araña. No tengo 9.999 de oro, cojones. Vale, este es el puzzle ese de mierda, ¿no? No, por aquí no es. Un momento. ¿Para dónde tenía que ir, por cierto? Era para arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Por aquí es. ¿O no? No, no, no. Este puzzle está hecho. Es para la derecha, entonces. Es que, claro, como está todo hecho... Es para la derecha. No, por aquí no es. Como en la puta. Vale, pues por aquí no es. Hay que ir para la izquierda. Y luego para abajo. Vale, por aquí. Vale, vámonos. Por aquí es, por esta puerta. Exacto. Guardamos aquí. ¿Entrada qué? Entrada araña. Exacto. Ahora se entra lo de la araña. Me la tendré que cargar, supongo, a la tía esa. Mira, aquí está lo de las arañas. ¿Escuchaste lo que ella dijo? Dijeron que un humano con una camisa rayas pasaría por aquí. Escuché que odia a las arañas. Escuché que le encanta pisotearlas. Escuché que disfruta de arrancarle sus patas. Y cada vez tengo la bomba ronca porque fumo mucho tabaco. Espero que esta lucha no sea muy difícil, tío. Escuché. Y ahí viene la tía. ¡Hola! Que tiene un gusto terrible. ¡Qué pena! Por fin llega un humano y aún así no parece apetitoso. Oh, bueno, los ingredientes podridos van a la basura. Vale. Muffet. No tiene música de que dure poco el combate. ¡Joder! Una flor, tío. Porque ha muerto. La va a poner ahí en plan luto, ¿no? Joder, macho. Qué masacre, tío. Me cago en la puta. Qué mal te hace sentir el pasártelo todo tan fácil, ¿sabes? En plan, el cargarte a todo el mundo de un puto toque. Parece One Punch Man, ¿sabes? El tío este que está súper frustrado porque ha matado un toque. ¿Qué pasa? Paula. ¿Paula? Ni idea. En su cuarto tiene que estar, ¿no? Aquí era donde hacía la obra teatral, teatón. Teatón, iba a decir. Aquí había para guardar, ¿no? Vale, no. Aquí no es. Es para arriba. Para abajo que a dónde se iba, tío. Era para volver, ¿verdad? No. ¿Esto qué coño es? Bueno, no sé. Voy a ir para arriba que es para dónde hay que ir. Que es para el castillo, ¿no? Ah, no. Para la mierda esta, sí. Oye. Veo el callejón espeluznante. Vale. Me habéis dicho que le compro las dos gordas estas de aquí atrás. De al lado, perdón. No están. ¿Robar? Cinco de oro del bote. Vale, la llave misteriosa. No puedo cogerla. No tengo espacio en el inventario. Leer. Hola, abra, brati. Hola, brati. Si estás leyendo esto, pues, o sea, malas noticias. Rarito mega diabólico. Alphys vino hace poco y nos está llevando a un lugar súper, súper seguro. Pero primero tenemos que gastarnos estos bolígrafos de gel. Sí, relájate, Alphys. No queremos desperdiciarlos. Y ni pienses en robar nuestras cosas. Sí, rarito. Deja nuestra basura en paz. Katy, nuestra basura es muy valiosa. Sí, nuestra basura es muy valiosa. Como sea, en conclusión, eres un completo loser. Sí, loser. Ajá. Firma, Katy y brati. Vale, voy a vaciar un poco el inventario. Voy a tirar un... Una manzana en el viejo de estos. Y voy a pillar la llave. Yep. Vale. Y me habéis dicho que vaya a la casa de la derecha de la casa de Napstablook. Puede ser. Lo que sé es que era para allá. Así que tengo que volver para atrás. A ver por aquí que hay. Es una pared normal y corriente. Vale, aquí no había nada. Y cómo vuelvo rápido. Vale, es por el ascensor, obviamente, ¿no? O aquí está el campo ese de fuerza que hemos visto antes. No está el campo de fuerza. Estamos en derecha 3, tío. Vale, piso izquierdo a 1. Tiene que ser para volver. Supongo, o sea... Creo. A ver. Yep. Vale. Vamos a guardar. Vamos a bajar. Que allá abajo está el tío con el bote. Le decimos que nos lleva a Waterfall. Hola, hola. Sí. Llévame a Waterfall. Y vamos con la llave misteriosa a abrir la puerta esa. Que creo que en la ruta pacifista yo eso no lo hice, ¿no? Yo a esa casa no entré. No sé qué coño habrá ahí, pero bueno. Pero... Es lo que os digo, tío. Que en plan... Yo qué sé. Que nada más que me ha puesto desafío Undain. El resto han sido insta-kills, todo. Y te hace sentir peor. Porque es en plan... Te crees que va a haber una lucha ahí en plan... Que se van a defender y tal. Y mueren súper rápido, tío. Es por aquí. Y la casa de la derecha, que es esta. Está cerrado. ¿Y para qué tengo la llave misteriosa, crack? Llave misterio. Usar. La puerta de la casa roja se ha abierto. La llave ha desaparecido. Ok, ahora. ¿Esta casa de quién es? Vale, un momento. ¿Esta casa de quién es? ¿Puedo pasar para allá? Querido diario. La hermana de Shiren ha caído recientemente. Es triste. Sin su hermana, para que hable por ella, se ha vuelto más reclusiva que nunca. Así que fui con ella y le dije... Que ella, Bluki y yo deberíamos actuar juntos alguna vez. Parecía gustarle la idea. Más querido diario. Me gusta comprar un diario para cada entrada que escribo. Me encanta coleccionar diarios. Nuestro primo se ha ido para convertirse en un maniquí. Eso nos deja a Bluki y a mí. Bluki es de hasta Bluk, ¿no? Bluki me preguntó si yo también iba a intentar hacerme corpóreo. Sonaba muy resignado. Vamos, Bluki. Sabes que nunca te dejaría atrás. Y además, nunca encontraría el tipo de cuerpo que estoy buscando. Hoy he conocido a alguien interesante. La semana pasada publicé un anuncio de mi club de fans de humanos. Hoy ha sido nuestro primer encuentro. Solo ha venido una persona. Sinceramente es una friki. Está obsesionada con unos dibujos animados horribles. Esa es Alphine, ¿no? Pero también es algo graciosa. Quiero volver a verla. No, Alphine, ¿no? Mi colección de diario va furiosamente. Ahora tengo cinco. Querido diario. Hoy me he sorprendido con algo interesante. Bocetos de un cuerpo que quiere crear para mí. Una forma más allá de mi fantasía más salvaje. En una forma como esa, por fin podré sentirme yo mismo. Después de todo, de ninguna manera puedo ser una estrella como soy ahora. Lo siento, Bluky. Mis sueños no pueden esperar de todo el mundo. Tío, llamadme empanado mental. Pero no sé qué es esto. O sea, ¿de quién es esa casa? Me lo podéis poner en los comentarios, por favor. No me entero, tío. Estoy súper empanado. ¿De Metatón? No creo. No creo que sea de Metatón ese día. ¿Ese diario? Bluky es Napstablook. Eso está claro. Ha hablado del maniquí. Que es el maniquí que hemos matado antes. Que es verdad que se había vuelto corpóreo. Pero de hecho no quería luchar porque se había vuelto corpóreo. Pero bueno, nosotros lo hemos matado. Pero el resto... Es Metatón, ¿no? O no es Metatón. ¿Quién es, tío? I don't know. Que esta puta historia más profunda que la de... La de Alan Wake, a ver. Me acuerdo que me pasé a Alan Wake. Y mi perra que no se calla. No veo el ladrío que está pegando. Me acuerdo que me pasé a Alan Wake, chaval. Y... Y me quedé súper rayado en el final. Lo de... Es un océano, pum. Alan Wake termina el juego y yo en plan, ah. Aquí también ha cambiado la música. Esta caja no me hace falta usarla. De hecho voy a coger el donut por tener algo más de comida. No, porque aquí había para comprar. Calla, 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 calla. Me lo voy a comer. Por culo. Aquí era para comprar. ¡Hostia! ¿Por qué siempre me tocan los raros? Vale, 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 vale. ¿Qué le compro, tío? 14, 27, 40, 60. ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí, ¿qué pasa, mamá? ¿Que te va a la playa con papá? Y Paula se queda aquí, ¿no? Vale, ok. Hasta ahora, mamá. Me decís mucho que corte estas cosas. Si me acuerdo, lo corto. Si no, pues no lo corto. Tampoco pasa nada, ¿no? Entra mi madre a decirme que se va a la playa. Yo qué sé. No queréis naturalidad en YouTube. No me jodáis. Más natural que eso. Vale, filete con carne de metatón. Vale 500 de oro. No preguntes, por favor. Muy heroico. Sube ataque en batalla. Esto vale 300. Yo creo que me voy a pillar lo del héroe legendario, ¿eh? Porque es que aparte tengo un montón de pasta. Y de hecho me voy a pedir más. Servido, rarito. Vender. Ah, claro. Me muero de ganas por comprar tus cacharros polvorientos. No. Hablar. ¿Evacuación? ¿Evacuación? Me haces enfadar, rarito. ¿Y qué si nadie está trabajando? ¿Y qué si nadie está comprando nada? Parte de la vida, rarito. Parte de la vida. Metatón. Bueno, metatón no me dijo que tenía que trabajar, supongo. Pero ese es el problema. A veces me llama a trabajar cuando ya pasó la mitad de mi turno. Si no juego a lo seguro, comenzará a gritarme. Ok, tal vez gritar no es la palabra correcta. Es más que nada un CD que reproduce lleno de canciones acerca de cómo soy horrible haciendo mi trabajo. Todos están muertos. ¿Eso significa que no tengo que trabajar? Dios, ojalá fuera cierto, rarito. Ojalá fuera cierto. ¿Amenazar? Lo siento, rarito. Las amenazas no funcionan conmigo. No puedo ir al infierno. Se me han acabado los días de vacaciones. Vale, voy a salir y voy a dejar en la caja cosas. Voy a dejar la manzana cangrejo que cubre muy poco y dos conejos canela y me compro dos héroes legendarios y así tengo comida que me cubre mucho. O sea que, otra vez. ¿La llave del coche? La llave del coche. Si no está ahí, está en la entrada. ¿No está? Macho, pues si no está ahí, está en la entrada. ¿Por qué no te estoy diciendo que no está en la entrada? No, pues yo que sé. Dios, que en serio está ahí empanado. Vale. Empanado esta gente, con la llave del coche. Siempre igual. Está en la entrada, siempre, tío. No lo voy a tener yo. Me entiendo en el oro. Perdonad de nuevo. No sé, corto esto o no lo corto. Es que a mí me da igual, yo lo meto, ¿sabes? Es que me sube la polla. En fin, héroe legendario. Ala. No, me puedo comprar hasta tres, por de puta madre. Ala. Adiós, tío. Solo de nuevo. Venga, pásalo bien. Vale, aquí a la izquierda. Supongo que no habrá nadie. Es que no hay nadie. ¿Seguirá el tío ese que estaba aquí al fondo? ¿Que era como una galleta? No, no está aquí. Pues nos vamos al núcleo. ¿Qué quieres que te diga, tío? Vámonos para el núcleo, tío. Y ya mismo me tendré que cargar a Metatón. Es que no sé. Buah, si es que tengo hasta el atajo. Aquí está a Metatón. Míralo. Al final has llegado, ya veo. Tras nuestra primera reunión me di cuenta de algo horrible. No eres solo una amenaza para los monstruos, sino también para la humanidad. O vaya, eso es un problema. Verás, no puedo ser una estrella si no tengo público. Y además, hay algunas personas a las que quiero proteger. Ansioso como siempre, ¿eh? Ni pienses en tocar ese dial. Hay algo que no has tenido en cuenta. Como cualquier buen fan sabría, primero fui creado con un robot de combate. Fue tras convertirme en una estrella cuando pude conseguir un cuerpo más fotogénico. Sin embargo, esas funciones originales nunca fueron eliminadas del todo. Acércate y me veré obligado a mostrarte mi verdadera forma. Sí, sí, yo me acerco. Muy bien, entonces. Listo. ¡Que comience el espectáculo! Vamos con Metatón. No sé si esto será muy chungo. Hostia, Metatón Neo. Me cago en la puta que es show. ¿Qué dices, tío? Supongo que no te quieres unir a mi club de fans. ¿Qué dices? ¿Pero me lo estás diciendo en serio? ¿Ya me he matado a Metatón? Tío, soy un puto asesino sin escrúpulos. Mira cómo ando. Esto es serio. Me la pela todo. Míralo. Soy como un puto loco. O sea, no me puedo creer que esté avanzando tan follado. Me estoy quedando loco, tío. Ya estamos en el puto castillo. O sea... Por aquí, de hecho, es por aquí. Ah, no. ¿Por aquí no es? Estamos en el castillo ya. Yo es que estoy flipando. En serio. Estoy haciendo algo mal. En plan, me estoy cargando a todo Cristo de un toque. Menos a Alphys. A Undyne, perdón. Alphys ni le hemos visto aún. Pero el resto, tío. Papyrus. Metatón. La araña. Ascensor del castillo. Nuevo hogar es este. La casa de Toriel. ¿Eh? ¿Pelea? ¡Eh, Flowey! Buenas, Juan. Por fin has llegado a casa. ¿Recuerdas cuando solíamos jugar aquí? Jijiji. Chico. Hoy va a ser igual de divertido. ¿What? Una llave. ¿Qué quiere, Flowey? Recuerdo cuando desperté aquí por primera vez, en el jardín. Estaba tan asustado. No podía sentir mis brazos o piernas. Mi cuerpo entero se había convertido en una flor. Mamá, papá. Alguien, ayúdenme. Grité. Pero no vino nadie. Pero no vino nadie. La frase que sale cuando nos cargamos a todo el mundo. Vamos a entrar a nuestro cuarto, a ver. Hostia, aquí hay dos regalos. Hay un medallón con forma de corazón dentro de la caja. ¿Lo tomas? Sí. Llevas demasiado. Vale. Cuchillo. Medallón o cuchillo? Voy a coger el cuchillo porque es la genocida. Voy a tirar un frío de canela. O sea, un conejo de canela. Cuchillo. Lo tomas, sí. Has conseguido el cuchillo real. Hace, hostia, 99 de ataque. Me cago en la puta. Ya era hora. Me cago en la puta 99 de ataque, tú. ¿Y puedo coger el medallón también? ¿También puedo? ¿En serio? Pues la libreta arrancada la tiro. Y cojo el medallón. ¿Qué hace? 99 de defensa. Me lo tengo que equipar, tío. Justo donde pertenece. Pues ya estoy súper OP. 99 de ataque y 99 de defensa. Cuarto bajo renovaciones. Mira, aquí hay otra llave. Al final el rey me encontró llorando en el jardín. Le expliqué qué era lo que había pasado. Y entonces me abrazó, Juan. Me sostuvo con lágrimas en los ojos, diciendo... Calma, calma. Todo saldrá bien. Estaba tan sentimental. Ah, no es él. Pero por alguna razón yo no sentía absolutamente nada. Otra llave. ¿Y aquí qué hay? Las entradas siempre son iguales. Aquí hay una copa del número 1. Campeones del concurso de hocicos del 98. Todavía tiene ese jersey. ¿What? Nada útil. ¿Por qué sale en rojo? Es una cama de tamaño rey. Una flor de macarrones. Para rey papi. Perdonadme si estoy callado, pero estoy súper rayado. Cuarto bajo renovaciones. Es una flor dorada. Ah, son dos... Claro, dos que han dado dos llaves, coño. El día que llegué aquí. Pronto me percaté que no sentía nada por nadie. Mi compasión había desaparecido. Y créeme, no es que no lo haya intentado. Me gasté semanas con ese estúpido rey, esperando sentir algo en vano. Pero fue demasiado para mí. Huí de casa. Con el tiempo, llegué a las ruinas. Allí la encontré a ella, Juan. Creí que de todo el mundo, ella podría volver a hacerme sentir completo, Toriel, ¿no? Fracoso. Me di cuenta que esos dos eran inservibles. Me sentí abatido. Solo quería amar a alguien. Solo quería preocuparme por alguien. Juan, quizá no creas esto. Pero decidí que ya no tenía sentido vivir. No en un mundo sin amor. No en un mundo sin ti, ahí. Así que decidí seguir tus pasos. Iba a borrarme de la existencia. ¿Y sabes qué? Lo logré. Pero cuando dejaba esta vida atrás, comencé a sentir aprehensión. Si no tienes un alma, ¿qué pasa cuando uno... Algo primitivo comenzó a arder dentro de mí? No. Pensé. No quiero morir. Y entonces desperté. Como si todo hubiera sido un mal sueño. Estaba de vuelta en el jardín. De vuelta en mi punto de salvado. Fue interesante, decidí experimentar. Una y otra vez me llevé al borde de la muerte. En cualquier momento pude haber dejado el mundo continuar sin mí. Pero mientras estuviera determinado de vivir, podía volver. Asombroso, ¿cierto, Juan? Yo también me sorprendí. Eso es lo que me pasa a mí, que cada vez que muero vuelvo al puerto, al punto de salvado. Al principio, usé mis poderes para el bien. Me hice amigo de todo el mundo. Flowey soy yo en la anterior partida. Solucioné todos sus problemas sin falla. Eso es lo que hice yo. Me hice amigo de todo el mundo. Su compañía fue divertida. Por un tiempo. Mientras el tiempo se repetía, la gente probó ser predecible. ¿Qué diría esta persona si yo les diera esto? ¿Qué harían si yo les dijera aquello? Una vez sabes la respuesta, ya está. Eso es todo lo que son. Qué paranoia, tú. Todo comenzó porque me dio curiosidad. Curiosidad de qué pasaría si los mataba. No me gusta esto, me dije. Solo lo hago porque tengo que saber qué es lo que pasa. Qué excusa. Tú más que nadie debes saber lo liberador que es actuar así. Al menos somos mejor que esos enfermos que se paran ahí y lo ven pasar. Esa gente patética que quiere verlo, pero son muy débiles para hacerlo ellos. Vosotros que estáis viendo los vídeos, que no queréis jugar a la genocida y me veis a mí. Apuesto que alguien así está mirando en este momento. ¿No es así? Sí. Estos días incluso eso se ha vuelto cansador. Tú lo entiendes, Juan. He hecho todo lo que este mundo tiene que ofrecer. He leído cada libro. He quemado cada libro. He ganado cada juego. He perdido cada juego. He satisfecho a todos. He matado a todos. Series de números, líneas de diálogo. Los he visto todos. Pero tú, tú eres diferente. A ti nunca te pude predecir, Juan. Cuando te vi en las ruinas, no te reconocí. Creí que podía asustarte y luego robar tu alma. Fallé. Y cuando traté de cargar mi archivo, no funcionó. Juan, tu determinación. De alguna manera es aún mayor que la mía. Solo tengo una pregunta para ti, Juan. ¿Cómo volviste a las ruinas desde aquí? Espera. Ya sé. Ella debió llevarte cuando se fue. Y decidió darte un entierro adecuado en lugar de... ...juntar polvo en ese sótaro por siempre. Pero entonces, ¿por qué? ¿Qué te hizo despertar? ¿Me escuchaste cuando te llamaba? Sí. Ya no importa. Estoy tan cansado de esto, Juan. Estoy cansado de estas personas. Estoy cansado de estos sitios. Estoy cansado de ser una flor. Juan, queda solo una cosa que quiero hacer. Terminemos lo que comenzamos. Liberemos a todos. Entonces, que vean lo que es realmente la humanidad. A pesar de todo, este mundo aún es matar o morir. Entonces, bueno. Había estado pensando en alguna forma de cómo usar ese poder. Pero Alberto aquí cambió de opinión. Juan, creo que si tú estás aquí, vivir en la superficie no parece tan malo. Gracias. Ni siquiera tendremos que irnos para obtenerlas esta vez. El rey tiene seis de ellas guardadas. He probado cientos de formas para hacer que me las enseñe. Pero no lo hace. Juan, sé que lo hará para ti. ¿Me va a enseñar las almas a mí? ¿Por qué te digo todo esto? Juan, ya lo dije antes. Aún después de todo este tiempo, tú eres el único que me entiende. No serás inútilmente compasivo conmigo. Las criaturas como nosotros no dudarían en matarse si se cruzan en el camino del otro. Por eso, sí que es por eso. ¿Qué es esta sensación? Porque estoy temblando. Oye, Juan, sin resentimientos por lo que pasó, ¿cierto? En la anterior partida, ¿no? Que me jodiste. Oye, ¿qué haces? ¡Apártate! ¡Qué loco, chaval! Estás un poco perdido, chaval. Es Sans, ¿verdad? Sí. Hola. Ahí está ocupado, ¿eh? Bueno, tengo una pregunta para ti. ¿Crees que incluso la peor persona puede cambiar? ¿Que todo el mundo puede ser una buena persona si tan solo lo intenta? Jejeje. De acuerdo. Entonces, toma una pregunta mejor. ¿Quieres pasar un mal rato? Porque como des un paso más, te juro que no te gustará lo que viene después. Pues, bueno, lo siento, señora. Es por esto que nunca hago promesas. Hace un día hermoso afuera. Los pájaros cantan. Las flores brotan. En días como estos, los niños como tú. Deberían arder en el infierno. ¿Qué cojones? ¿Qué coño es esto? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Así es la pelea con Sans? No me ha dado tiempo a asimilar qué estaba pasando. Señores, nos vemos en el próximo capítulo de Undertale. Aips.